Coño, coño De verdad que estaba cabrón de hondo Yo metí la bota Yo metí la bota y se me quedó encajado No salimos, ahora sí que no salimos No salimos hoy No te quiero No te quiero, yo me estoy agarriada Como sabía, cabrón No lo cante palo, yo lo voy a tocar, cabrón Coño, eso está bueno, cante palo Como los negros están jugados, coge, coge tanto palo Pero cómo va a meter la otra pierna Cabrón, ayúdame Coge, coge el palo, coge el palo, cabrón Ay, mamá, el bicho, gordo, tú estás por joder Oh, perdón Sienta la piedra El que mide seis pies Tenemos gordos nanos hoy Se vino para el monte de un gal, eran unos gigantes Cabrón, ahí ya se fue hasta la judilla Cogelo por acá, coge por acá Dame el jodio palo Cogelo por acá, coge por acá Dame el palo Dame el palo Si está saliendo el palo Cogelo con calma Si cheche está aquí, cheche se puede Se jodió Hasta el palo No, yo daba las piernas ahí en la tierra Botó los dos tenis Venimos al monte seco Y salimos bachados Diablo, que no, de verdad cabrón Se me metió el tenis Y parece como tú jalabas, parecía presión Más pletíndose más para adentro Yo no sé lo que se siente Yo no sé lo que se siente